Música 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 Ya levántate Que quieres? Pues a mi no osamos Váste tu Vas a ver Música 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 Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Si iba para la cárcel tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Salíamos de rumba en medio del parrandón Salíamos de rumba en medio del parrandón Destapaba la botella y a todos les daba ron Destapaba la botella y a todos les daba ron Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Si iba para la cárcel tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Si iba para la cárcel tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Música Amor Amor ¿Dónde estás? Amor Gracias.